hola este es carros truck réplicas antiguos como ya le mostré antes este carrito lo había mostrado estaba en primer en diferentes colores y estaba por terminarlo como pueden ver aquí ya casi está terminado y entonces pues ya pueden ver los colores que elegimos para él y las ruedas con sus antenas y su puerta normalmente esto va a ser como un carro eléctrico en la cual no tiene cristales tampoco aún el windshield al frente es un monitor y las antenas que ven ahí son las cámaras que la persona que esté adentro puede mirar a través de las cámaras para el frente por el monitor que están en el frente y entonces también se podría guiar por el control remoto y este carrito se puede meter por el agua se puede meter cualquier cosa porque las dos puertas que son las únicas que tienen sólo dos puertas son herméticas o sea que el agua no le puede entrar así que este aparato que inventé aquí pues ustedes pueden ver claramente que es hermético que el agua no se va a meter adentro tiene sus partes diferentes como si fuera aeronáutico y pueden ver que tiene una respuesta atrás que no es el mismo grande de la de las que tiene puestas pero aún los carros vienen así hoy día que siempre tienen una rueda de respuesta y como ven este la aleta que tiene a la parte de atrás es un corta viento para estabilidad del carro cuando está corriendo así que este es el invento yo sé que ustedes lo pueden hacer también como siempre digo esto no hay que ser un genio para hacerlo esto es simplemente lo que hay que tener gana de inventarse algo y aquí lo tienen le llaman el carro del futuro porque puede guiarse por control remoto que no le hace falta ni un chofer y si hay un chofer que quiere guiarlo lo puede guiar a través de los monitores que tiene adentro a través de las cámaras que pueden ver las antenas que tienen y así que este es el carro truck réplica antiguo como dije antes esto no es una réplica de un carro antiguo como aquellos que estamos mostrando aquí como este que voy a terminar próximamente este es 1932 Ford pero diferente a este que está aquí porque este es convertible y este tiene capota todavía no hemos decidido las clases de ruedas que vamos a poner en él ya estamos tramando ya tengo diferentes ruedas ahí listas pero todavía no se ha podido hacer así que próximamente estaremos terminando al igual que ya terminamos estas réplicas este ruedas este ruedas este ruedas este ruedas este ruedas que era del ejército con cuatro diferenciales y el Ford B210 un B210 de la Ford y entonces tenemos otra B210 afuera que estamos trabajando en ella pero aquella va a ser bien bajita así que este ruedas 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 este rued Gracias.